En estas dos semanas desde que pasó la boda de la famosa Chiquis, que te han preguntado de cómo esa chica manejó lo de la prensa, de cómo se enojaron por lo de la invitación. Quisiera preguntarte cómo te sientes de las declaraciones que diste de su persona de que Chiquis se ha colgado de la fama de su mamá. ¿Cómo me siento yo? Sí. Yo me siento... Yo me siento bien. Yo soy una persona sumamente honesta, transparente. Donde quiera que me los encuentre les voy a decir cómo soy, lo que de alguna manera yo veo en este medio de las comunicaciones y del entretenimiento y de la música. Pues desafortunadamente para muchas personas el medio no es el mismo. Ha caído porque lo importante de todo no solamente enfocarse en lo negativo de los artistas, sino también ver todas las cosas buenas que uno puede aportar. Y bueno, el hecho de que haya comentado yo sobre lo que le hicieron a la prensa, pues lo sigo y lo digo y lo repito. Eso es algo inconcebible. ¿Cómo te sientes tú ahora de que don Pedro, pues ahora ya respondió a lo que tú dijiste? Según él dicen que aquí la que se quiere colgar eres tú de Chiquis. Ay, Dios mío. Mira, las pirañas andan sueltas y no sé dónde viven. Pero realmente si la persona que ya no está aquí supiera todo, todo lo que están haciendo para aprovecharse de lo que ella dejó, de su legado, no creo que le gustaría tanto. No me importa, no me importa porque yo tomo las cosas de quien vienen. Yo los he escuchado cantar, gritar en vivo a él en Las Vegas, que se desafinó, se le fue la voz, cantando en vivo en una junta de promotores. No entró en el tono que era y la otra, pues ahora sí que no da una, ¿no? No, no, no me interesa realmente, no me afecta que digan que yo no canto. El hecho, por ejemplo, de que haya dicho que mi mamá canta mejor que yo, es cierto. Mi mamá canta hermosísimo y siempre la he presumido por donde quiera que yo voy. Inclusive la he invitado en cinco duetos de mis discos. Hay mucha gente que sabe que mi mamá ha cantado conmigo y amo cómo canta, amo cómo transmite. Entonces, para mí eso no me quita el sueño, que comenten cosas negativas de que yo no sé cantar. Pues gracias a Dios, fíjate, de no saber cantar, ya tengo tantos años trabajando en esto. Me gustaría saber, ¿te gustaría algún día tener algún acercamiento con su chico y es que te pueda dar? ¿Tú crees que pueda haber una enojamiento de eso? Una vez la busqué porque un fan me lo pidió en una presentación de Stockton, pero no, o sea, no, yo no tengo por qué humillarme a nadie, ni tampoco yo, esto que yo comenté o que yo estoy diciendo es porque yo me quiera acercar a ella, o porque le quiera dar lástima, como dijo ella, sigan, todos mis seguidores, síganla. O sea, el hecho de querer hacerlo sentir a uno como que te da lástima a la persona, yo no, yo no necesito eso. No me importa que quieran callarme, mientras Dios me siga dando voz y boca, yo voy a seguir diciendo lo que yo pienso, les guste a ellos o no les guste, e inclusive las personas que son problemáticas, son problemáticas con todo el mundo, y ellos están peleados con Santa María y todo el mundo. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Que aquí la que está fallando soy yo y la problemática soy yo o ellos? Ellos. Ah, ok. Ahí está la respuesta. ¿Tú qué piensas del reto que les queremos dar la presentación a ellos? Pues ojalá que los tengan bien puestos y que definitivamente les den un escarmiento, porque no se merecen ustedes que los humillen y los traten como los han tratado. A todos los medios de comunicación, no nomás al gordo. Exactamente. Oye Carmen, y por último, ¿qué otros proyectos tienes? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a promover mi nuevo sencillo, que se titula Esta noche hay fiesta, con el favor de Dios, como en unas dos o tres semanas ya voy a tener el video editado, terminado, para promoverlo a través del canal de YouTube de Carmen.